Estamos en contacto con el concejal aquí de la ciudad de Santa Fe por el partido justicialista. Me refiero a Juan José Salimé. Juanjo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos una vez más. Hola Andrés, gracias a vos. Bueno, como siempre, por darnos un lugar. Y realmente estamos preocupados por lo que tiene que ver con los contagios acá en la capital de la provincia. Juanjo, queríamos saber qué estabas viendo vos, qué está viendo tu espacio en torno a... Surgen rumores de la posibilidad de tomar algunas medidas como las que tomó el gobernador respecto a Rosario. Bueno, contame cómo estás viendo esta situación que lamentablemente se está complicando. Bueno, nosotros venimos anticipándonos a esta cuestión. Venimos pidiéndole hace tiempo desde el Consejo mayores controles al intendente. No es una cuestión de responsabilizar a unos y quitarnos responsabilidades a otros. Cada uno tiene un rol dentro del combate a esta pandemia, de esta crisis que estamos viviendo. Que no hay ningún manual escrito ni nadie tiene la solución, lamentablemente. Al menos por ahora vamos aprendiendo de errores de los demás, aprendiendo de nuestros propios errores. Y intentando anticiparnos a algunas cuestiones, esto del crecimiento de los casos. Y de que se había aflojado un poco el tema de los controles en Santa Fe. Era algo que nos llamaba la atención, que nos alarmaba. Lo veníamos marcando desde el Consejo. Y el jueves pasado, en la última sesión, salió aprobado un proyecto nuestro. Autoría de la concejala Amugalel. Que hemos presentado desde el bloque, con Federico Fulini también. Pidiendo que se retomen las reuniones del Comité de Crisis. Que también hace tres meses que no se convoca. Porque hubo un tiempo donde los casos no aparecían en Santa Fe. Pero todos sabíamos que en algún momento iba a llegar. Porque podíamos ver cómo se estaba dando en las ciudades, en las localidades alrededor de la ciudad de Santa Fe. Y sabíamos que en algún momento esto iba a llegar a Santa Fe y había que estar preparados. Hubo un tiempo, como te decía, que no se convocó al Comité. Nosotros entendemos que ahora, con este cambio, con esta nueva realidad, el Intendente no lo hizo. Y desde el Consejo salió aprobado, como te decía. Y le pedimos que convoque al Comité de Gestión de Riesgos para poder conocer cuáles son las medidas que está tomando el Ejecutivo Municipal. Y contar algunas ideas y acciones en conjunto. Claro. Estoy de acuerdo con que nos hemos relajado. Quizás por todos esos días sin casos que vos recién mencionabas, Juanjo. Ahora, controles. ¿Controles de quién? ¿Empleados municipales? ¿Controles dónde? Más o menos, ¿por dónde iría la cuestión? Y hay muchas acciones para llevar adelante. Nosotros también aprobamos en el Consejo, que no se llevó adelante, el tema del urbanismo táctico, de trabajar en los espacios públicos, demarcando, organizando esta movilización de la gente y los vecinos que salían porque estaba permitido, intentando trabajar en las conductas de los vecinos de la Ciudad de Santa Fe. Tenía mucho para hacer el municipio en ese sentido, como te digo, demarcando y proponiendo dónde se podía utilizar y de qué manera el espacio público. Esto no se hizo, nosotros lo lamentamos, pero digo, no es momento ni de lamentar, hay que mirar para adelante y ver qué se puede hacer para mejorar e intentar no volver atrás. La situación hoy es compleja. El intendente reaccionó después del llamado a atención de la semana pasada del gobierno de la provincia, que le pidieron que fortalezca los controles, que empiece a tener algún protagonismo mayor el municipio en este sentido, en el tema de prevenir qué es lo que tiene que hacer la municipalidad. Y el fin de semana hemos visto que han fortalecido los controles. Esperamos que no sea tarde, que haya sido a tiempo, y nosotros estamos, como desde el primer momento, a las órdenes del intendente para ayudarlo en lo que requiera. Pero es él quien conduce, por el rol que le toca ocupar, quien conduce el combate ante... Claro, ahora, fortalecer los controles, sí, el fin de semana pasado algo sucedió, pero también esto de las cintitas de peligro en las plazas no funcionó, la gente las rompió, terminó utilizando los bancos, los juegos, ¿eso cómo lo podemos resolver, Juanjo? Ahí es donde tenía que estar el municipio, no poniendo cintas solamente, sino estando presente. El control del fin de semana que hablábamos recién, que se fortaleció, se fortaleció en un sector de la ciudad. Hay que tener una mirada amplia de la ciudad de Santa Fe, esto lo venimos sosteniendo en cuanto al urbanismo, al acceso a la ciudad, a las obras públicas, a los servicios. También tiene que ver con el control, hay que controlar en toda la ciudad, no solamente en un sector. Si bien hay un sector donde, por ejemplo, la nocturnidad se mueve fundamentalmente, un sector determinado de la ciudad, y no es en toda la ciudad, pero en cuanto a los espacios públicos, a las propuestas, me parece que tendría que haber habido una presencia en toda la ciudad, y esto no pasó. No descansa solamente con poner cintas, sino que hay que trabajar mucho. Y bueno, vuelvo a decir, no quiero hablar del pasado y lamentarme, no es momento de criticar, ni de buscar culpables, pero hemos perdido tiempo, que el coronavirus nos dio, porque no había, como te decía, o como hablábamos recién, no había casos en Santa Fe. Bueno, perdimos tiempo, dejamos que avance. Bueno, ahora hay que mirar para adelante y ver cómo podemos trabajar de la mejor manera posible. Siempre, no me canso de repetirlo, nos ponemos a disposición del intendente, le pedimos que convoque al comité. Nos gusta discutir y llevar nuestras propuestas a ese ámbito, y no discutirlo en los medios de comunicación, ni dar propuestas, ni llevar adelante propuestas demagógicas. Yo veo mucho eso del socialismo a nivel provincial, una irresponsabilidad absoluta, protagonismo. Esa es la peor política, es la política que nosotros nunca hicimos tampoco, siendo oposición, y lo demostramos con el intendente de Jatón, que no es de nuestro color político, pero nosotros lo acompañamos y nunca intentamos desestabilizarlo. Parece que el socialismo a nivel provincial vino a otra vara, y está todo el tiempo intentando poner en jaque al gobierno provincial, y no dejarlo gobernar, como desconociendo la crisis que estamos viviendo, que no es en la provincia de Santa Fe, no es en la ciudad de Santa Fe, sino que es mundial, y que ha puesto en jaque a todos los países del mundo, del primer, del segundo, del tercer mundo, del que busquen, han estado en crisis, y hay una crisis económica mundial. Entonces estamos combatiendo un virus que no conocemos y que mata, que trajo problemas sociales y problemas económicos. Y hay una oposición provincial que no se cansa de poner palos en la rueda desde que arrancamos la gestión. La verdad que me indigna, les pido responsabilidad, que recapaciten, y que miren lo que nosotros hacemos, por ponernos como ejemplo, pero me parece que es lo que ellos tienen que hacer. Tienen que colaborar, tienen que ayudar, tenemos que estar todos juntos, porque el momento que estamos viviendo es muy complicado. Y yo lamento, lamento profundamente encontrarme con opositores o gente que se dedica a la política y que busca sacar una tajada de todo esto. Imagino, Juanjo, que te estás refiriendo a cuestiones sucedidas en otro ámbito legislativo, que es el de la Cámara de Diputados. Hubo fuerte cruce ahí del presidente del bloque de la UCR, Maximiliano Fusaro, al oficialismo provincial. El tema seguridad, las chicanas en redes sociales, lo que han dicho en torno a las ofertas en el marco de la paritaria estatal que ha hecho el gobierno provincial, ¿a qué te referís en específico? A todo, a todo, a todo en general, a nada en particular, pero a todas esas actitudes. Parece nefasto, te digo la verdad. Y Maximiliano Fusaro, hablando de seguridad, el peor ministro de la historia de la provincia de Santa Fe, hablando de seguridad, cuando estuvo a cargo y tiene los peores índices, la verdad que me llama la atención con la soltura y la caradurez, perdón, el término con la que se desenvuelve. Porque me llama, la verdad que como que desconoce todo lo que ha hecho, ¿no? Pero no importa, me parece que hay que ignorarlos, lo que sí marco esta actitud, porque les pido que recapaciten, pero no quiero hablar de ninguna cuestión en particular. me parece que la clase política en general, el sistema de representación está complicado, porque hay muchos que están jugando a acumular desde el odio, desde el descontento, y eso es muy peligroso, es muy peligroso, y me parece que el socialismo lo está haciendo a nivel provincial, así como Juntos por el Cambio lo hace a nivel nacional. Y eso es lo peor de la política, y no puede traer nada bueno, por eso le pido que recapaciten, que no desestabilicen a los gobiernos, no hay que jugar a eso, no hay que jugar a eso nunca, nosotros no lo estamos haciendo con Jatón, el peronismo tampoco lo está haciendo con Hapkin en Rosario, el gobierno provincial no lo está haciendo con ninguno de los dos mandatarios, de hecho, ambos hablan de que se está trabajando en conjunto y que han tenido respuestas del gobierno provincial siempre. Eso es lo que tenemos que hacer, estar a la altura de la situación y demostrarle a la sociedad que realmente nos preocupamos por el bien común y no por intereses partidarios o particulares, que es lo que pareciera que manda en algunos partidos, que es más el interés sectorial y las ganas de volver a gobernar que las ganas de salir de esta crisis y de que los ciudadanos estén mejor, que es lo que nos movilizan a que nos hacemos política. Así que espero que nos capaciten y que busquen en algún momento cuando comenzaron a militar, seguramente pensaban distinto y tenían un poco la ideología mandaba en sus acciones y no solamente el interés particular y personal. Última pregunta a Juanjo, acá en el Consejo de Santa Fe han tomado alguna determinación en relación al aumento de casos, me refiero a si van a decidir sesionar solo virtual, por ahora mantienen alguna presencialidad y alguna virtualidad, ¿cómo sigue el tema? Por ahora lo estamos haciendo un mix, algunos salen virtual, incluso en las reuniones de comisión, en las reuniones de comisión también estamos haciendo así porque hay algunos que son de riesgo o que prefieren hacerlo virtual, así que en principio no hemos tomado la decisión de sesionar en forma virtual 100%, pero no descartamos que así sea en el caso de que se complique la situación en Santa Fe. Queda claro. Juanjo, como siempre, gracias por tu tiempo para la agencia de Noticias DER y seguramente la seguimos pronto. Muchas gracias a ustedes, saludos. Chau, chau.